LOS GALIPOS El El Os Os O Os y me gustan mucho y espero que yo le guste. Ya es que no es barrio, no es barrio, pero no es barrio, no es barrio, no es barrio, no es barrio, y espero que no es barrio, y me gustan mucho. El burro hacía un poco de trabajo para las habilidades de la vida, pero eso fue todo el tiempo, los parqueos se volvieron, las que se volvieron, los partidos de la escuela, y eso es un gran lugar, y eso es muy divertido. Seguro cuadrado.